Hemos programado para el viernes 17 de julio a las 21 horas un bingo en el Zoom de la comuna local que aprovechamos la oportunidad para agradecerle que cada vez que acudimos solicitando una colaboración siempre están presentes. En esta ocasión, bueno, con el Zoom sin alquiler, o sea gratis, y también con el dinero para solventar el espectáculo que vamos a traer, que es un dúo de San Carlos Centro, que es Alma Dúo, que es un dúo que hace poco que está saliendo de gira, haciendo sus primeros pasos, tenemos muy buenas referencias, que en San Carlos Norte como dúo nunca estuvieron, solamente estuvo Alejandro Pierini para los carnavales, así que bueno, es una oportunidad también para que la gente pueda apreciar la música que hacen estas dos personas. Bueno, como te decía, va a ser el viernes 17 de julio, estamos en vacaciones, por ahí los que no nos podemos ir de vacaciones y podemos disfrutar de una hermosa noche donde va a haber sorteos, va a haber sorpresas y bueno, va a haber servicio de cantina, un poco para juntar fondos, para seguir con las obras y con la compra de material y con los gastos que tiene la biblioteca. Claro, esto se suma a otros beneficios que ustedes vinieron realizando durante todo el año pasado y este año también. Sí, este año hemos realizado un bingo en el mes de enero, que nos fue muy bien, hemos realizado una venta de pasta hace poquito, que tuvimos un beneficio de 3.000 pesos, que va a ser destinado, fue destinado, mejor dicho, a la compra de material, a la compra de libro, lo que pasa es que los libros son muy caros, entonces con 3.000 pesos es capaz que te trajiste 8 libros y bueno, y tenemos todos los meses 400 pesos que nos dona la comuna y estuvimos participando también de la Feria del Libro, que fue el otro viernes, el viernes 26, y bueno, la biblioteca estuvo con un stand que vendimos libros también gracias a la librería Amanecer de San Carlos Centro, que nos dio los libros para que nosotros vendamos y de la venta nos dio un porcentaje, como así también a la Subsecretaría de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, que también tuvimos un stand con venta de libros de autores santafesinos, que también de la venta nos dejaron un porcentaje. Así que todo es bienvenido, sumamos y sumamos. Y de las actividades, Alejandra, que ya comenzaron a realizarse desde meses anteriores, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, en cuanto a la parte cultural, todos los lunes la docente Norma Ramonda está haciendo los talleres para los chicos del turno tarde de la escuela que asisten en el horario de clase con sus respectivas maestras. Es rotativo, todos los lunes, un grupo distinto. Teníamos la intención de hacerlo con el turno de la mañana, pero como los chicos están trabajando en jornada ampliada, entonces como que los tiempos no daban. Así que, bueno, nos abocamos más que nada a los chiquitos de nivel inicial y primer ciclo. Bueno, recordamos entonces la fecha de este bingo tan importante para ustedes porque es un beneficio el lugar, el horario, y también dónde puede la gente interesada adquirir las tarjetas. Bueno, entonces queremos invitarlos para el viernes 17 de julio a las 21 horas en el Zoom Comunal de San Carlos Norte a participar de este bingo, a compartir una noche distinta. Como les decía, vamos a hacer el combo perfecto, juntarnos con amigos, en familia, estamos, como decíamos, en vacaciones y de paso colaboramos con la biblioteca. Y la reserva de tarjetas, doy dos teléfonos a cualquier miembro de la institución y los teléfonos pueden ser 456-725, 456-106, o también a través de Facebook que lo colocamos como evento. Si alguno quiere reservarlo, también lo puede hacer. ¡Gracias!